de la situación con los migrantes centroamericanos y es que el Instituto Nacional de Migración de México confirmó que ha entregado un total de 3.983 tarjetas de visitantes por razones humanitarias a migrantes centroamericanos. Esto según cálculos del Instituto Nacional de Migración se han registrado ya 2.978 solicitudes de visitantes por razones humanitarias de niños, niñas y adolescentes migrantes. De ellas 2.238 corresponden a menores de Honduras, 470 de Guatemala y 231 menores de El Salvador. También se han registrado 12.574 solicitudes de visitantes por razones humanitarias de adultos y adultas migrantes. De ellas 9.069 son de Honduras, 1.746 de Guatemala y 1.473 de El Salvador. Recordamos que estas son cifras del Instituto Nacional de Migración de México. Por cierto que el Instituto Nacional de Migración de México ha buscado con esto tener un control del número de migrantes centroamericanos que buscan acogerse a la protección del gobierno de ese país. Y unos 3.500 migrantes de Honduras y El Salvador se refugiaron en México luego que las últimas horas fueran expulsados de Guatemala de forma violenta por guatemaltecos en la plaza central de Tecún Humán. Los migrantes centroamericanos fueron sacados bajo amenazas por vecinos del pueblo de Ayutla usando palos y piedras. Los guatemaltecos repudiaban la permanencia de los migrantes en el sector porque representan un problema sanitario y de seguridad para la comunidad, acción que fue rechazada por otras organizaciones sociales que denuncian que se trata de una violación de sus derechos humanos fundamentales. Y la organización Pueblo Sin Fronteras publicó un video de jóvenes migrantes que llegaron a Tijuana, México y están pidiendo ahora solidaridad para poder sobrevivir en medio de esta caravana de migrantes. Señoras y señores, la verdad es que yo estoy de la caravana del Éxodo que pasó de octubre a noviembre. Nosotros tuvimos un trayecto muy duro en el recorrido. Sufrimos, la verdad, no es nada fácil venir desde cierto punto hasta acá donde estamos. El día de ahora estamos acá en Tijuana. Y pues la verdad es que en el camino sufrimos demasiadas discriminaciones, sufrimos hambre, por cierto en algunas partes comíamos, otras no. Y pues la verdad es de que hasta acá donde estamos le damos gracias a Dios porque juntos con nuestros hermanos centroamericanos caminamos de la mano, luchamos juntos, nos apoyamos el uno con el otro y pues acá estoy ahora. Pues aquí en Tijuana, con la ayuda de los hermanos centroamericanos de Guatemala, de El Salvador y de Nicaragua, y pues logramos conseguir crear un local aquí humanitario aquí en Tijuana como lo que es para el apoyo de comida, café creado por nosotros mismos los centroamericanos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador y Nicaragua. Hemos logrado conseguir reabrir un lugar para dar ayuda humanitaria a las personas del éxodo que sucedió. Estamos aquí trabajando en un lugar para hacerlo, construir un albergue. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado, que en el éxodo sufrimos, pero estamos aquí en Tijuana. Hemos logrado grandes cosas aquí con todo Centroamérica, unidos como hermanos todos. Hermano guatemalteco, solo te pido de favor de que ayudemos a nuestro hermano hondureño. Me duele, porque hoy vi exactamente lo que sucedió allá en el departamento de retableo, en el lugar de Tecumán, y la verdad es que yo no conozco a mi Guatemala así. La verdad, yo conozco a mi Guatemala y a aquella persona que ayuda al prójimo. Te hago conciencia, ayudemos a nuestros hermanos. Gracias. Bueno, y México no aceptará a migrantes menores de 18 años que cuenten con solicitudes de asilo pendientes en los Estados Unidos, según informó la Agencia Migratoria Mexicana. Las autoridades mexicanas señalaron que la política de retorno se aplicará a un único paso fronterizo, el de El Chaparral en Tijuana, y solo aceptarán a solicitantes de asilo de entre 18 y 60 años en El Chaparral. El gobierno azteca aceptará solo la devolución de migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, a los que concederá visas de cuatro meses. Desde el 1 de diciembre, México entregó casi 4.000 visas de tránsito a centroamericanos, de los cuales la mayoría espera llegar a Estados Unidos. El gobierno ampliará, además, otros programas de permisos de trabajo a más estados y naciones centroamericanas. Las autoridades estadounidenses planean trasladar a los solicitantes de asilo en autobuses desde la frontera para las vistas judiciales en San Diego, incluyendo su primera comparecencia en el plazo de 45 días. Tiempo a hacer una nueva pausa, pero al regreso tenemos más noticias acá en CB24.